Cada vez hay más servicios, típicamente aplicaciones, que conectan a X con Y. Los ejemplos obvios son pasajeros con conductores, turistas con anfitriones y perezosos con domiciliarios, pero la lista es mucho más larga. Pedir plata prestada, comer en la casa de un desconocido, grabar locuciones por encargo, cuidar el jardín de otra persona, lo que quieran. Esta tendencia se conoce como la economía colaborativa y hay opiniones encontradas sobre lo que representa. ¿Es la llegada de un futuro feliz donde la reputación y la eficiencia trabajan juntas? O un discurso que enmascara dinámicas de precarización laboral y competencia desleal. Carpintero, mandadero, acordeonero, fabricador de jaula, escritor. El punto de partida para la economía colaborativa son todos los recursos que podríamos utilizar mejor. Piensen que los carros pasan 23 horas al día parqueados en promedio. ¿No sería bueno que uno pudiera usar uno de esos carros cuando nadie lo necesita? Y si vemos el mundo con esas gafas, la ineficiencia aparece en todas partes. Hay gente con cuartos y camas de sobra. Compramos taladros para toda la vida cuando solo necesitamos una repisa. ¿Cuánto tiempo pasan quietos los libros que están en tu biblioteca? ¿Qué pasa con los juguetes de los niños que ya han crecido? Hay cosas que son valiosas únicamente si uno es el dueño, como los artículos coleccionables o incluso los productos que están cargados de cierta identidad. Pero dependiendo de la persona y el contexto, también hay muchas cosas que compramos solo porque queremos tenerlas a la mano. Es la conveniencia lo que importa. En ese sentido, puede ser más eficiente compartir y pedir prestado que comprar más y más cosas. No solo eso, mucha gente celebra que existan excusas para conocer a otras personas y oportunidades para vivir experiencias diferentes. El tema es que, para extender ese círculo de intercambios, para lograr unir los recursos de unos con las necesidades de otros, es clave, primero, que sea fácil encontrarse, y segundo, que ambas partes tengan una buena razón para confiar, sobre todo si se trata de gente desconocida. Eso es lo que cambió en los últimos años. Es ahí cuando la tecnología llega al rescate, para coordinar gente con ayuda de internet y el GPS, pero también con los sistemas de reputación que facilitan la confianza. Yo te califico a ti como proveedor, tú me calificas a mí como cliente, y así toda la comunidad puede saber que ambos somos personas responsables. La confianza va creciendo, entre más estrellitas y reseñas escritas aparecen, y llega un punto en el que uno está tranquilo en la más vulnerable de las situaciones porque sabe que la otra persona ha sido aprobada por la comunidad. Ahora bien, hablar de colaboración y de compartir puede ser una forma excesivamente romántica de describir este fenómeno, porque la verdad es que en la mayoría de las aplicaciones ocurre un intercambio de dinero. Sí, hay servicios como Couchsurfing, en donde la gente ofrece un lugar para dormir por el puro gusto de ayudar y la emoción de compartir historias con otras personas, pero las plataformas que más han crecido en la famosa economía colaborativa crean mercados y utilizan el dinero como un incentivo para que la gente comparta los recursos que tiene a la mano. Más aún, es bonito hablar de compartir libros y sembrar matas en el jardín del vecino, pero no deja de ser cierto que uno de los recursos más desaprovechados es el tiempo y las habilidades de las personas, somos nosotros mismos, y entonces se sobrepreguntas. ¿Será que con el discurso de compartir libros y patinetas lo que en realidad estamos comillas compartiendo es chofer y domiciliario? Ya en 2020 parece que el nombre Economía Colaborativa, y especialmente su versión en inglés, Sharing Economy, es más un accidente histórico, algo que se refería a proyectos como Couchsurfing. Seguimos usando esa expresión no porque sea buena describiendo este fenómeno, sino porque se volvió el nombre que todo el mundo usa. Pero para ser claros, la revolución no está en el compartir, por oposición a comprar y vender. La revolución está en el tipo de conexión que estamos facilitando. Arun Sundararayan, uno de los teóricos que estudian este tema, propone cinco características que definen la economía colaborativa. Uno, se crean nuevos mercados, espacios virtuales donde uno puede ofrecer y conseguir bienes y servicios. Dos, se aprovechan los recursos de forma más eficiente, entendiendo por recursos todo, tiempo, espacio, habilidad, dinero, personas, lo que quieran. Tres, se generan interacciones en red, o sea que en lugar de apoyarnos en organizaciones, las personas que ofrecen un servicio son una multitud descentralizada. Cuatro, se vuelve difuso el límite entre lo personal y profesional. Y cinco, también se vuelven difusas las diferencias entre el empleo formal y el trabajo independiente. De hecho, el nombre preferido de Sundararayan es crowd-based capitalism, algo así como capitalismo con base en multitudes, que sería distinto al capitalismo que conecta a organizaciones. Y esos últimos puntos, la confusión entre categorías que antes eran claras, es lo que genera tanto desconcierto. Es fácil decir que en Uber los conductores son en realidad empleados que no son reconocidos como tal, porque, sin duda, Uber recibe sus ingresos de gente que se mueve de un lugar a otro, y para eso se necesita la persona que está manejando el carro. Por ahora. Pero también es cierto que la mayoría de los conductores son los dueños del carro, tienen prendidas varias aplicaciones de transporte, no solo la de Uber. Es más, pueden elegir prender y apagar la aplicación, no salir a la calle en días o meses, o incluso no volver, y nadie los va a regañar. ¿Cuál es la lectura correcta de la situación? ¿La de empleados o la de contratistas? Pues, ambas y ninguna. Este fenómeno no siempre se deja interpretar a la luz de las categorías que traemos del pasado, y eso es especialmente notable cuando uno considera todas las leyes que tenemos. Airbnb no cumple con las regulaciones de los hoteles. Uber no cumple con las de los taxis. Eat With no tiene las revisiones de sanidad de un restaurante. Sopa no cumple con las regulaciones de un banco. Pero cada uno de estos servicios tiene buenos argumentos para decir que son mejores resolviendo los problemas que tradicionalmente eran resueltos por organizaciones jerárquicas y regulaciones del Estado. Allí donde antes teníamos certificados de calidad e inspección, ahora tenemos sistemas de reputación y normas que son creadas por las diferentes plataformas y aceptadas por los usuarios. Pero de nuevo, se nos están borrando límites que solían ser más claros. Cuando un anfitrión de Airbnb arregla el cuarto de las visitas porque unos invitados están a punto de llegar, ¿dónde se traza el límite entre los tiempos privados y los laborales, entre los espacios personales y los comerciales, entre hacer visita y atender clientes? Se supone que lo ideal para todas las personas es hacer carrera en una organización tiempo completo, con salud, pensión, pocillo de la empresa, de todo, incluido el sentimiento de hacer parte de una familia empresarial. Esa es la fórmula a la que le estábamos apostando. En la economía colaborativa, en cambio, es tan fácil coordinar personas que uno puede generar vínculos a escala de una tarea. En un mismo día, yo puedo locutar un video para alguien que está en otro país, recibir a un viajero en mi casa, llevar a otro en mi carro, publicar un curso de cubo Rubik en internet, invertir en una empresa nueva, sacar a pasear los perros del vecino, participar en un proyecto de programación, etcétera, etcétera. ¿Cuál de todas esas es mi identidad? ¿Qué soy yo? Las personas que están en contra de esta transformación dirían, eres un empleado de muchas empresas que no se quieren responsabilizar por ti. Los que están a favor dirían, eres un microemprendedor, alguien que puede elegir entre miles de opciones y apostarle a la más conveniente. Lo que sin duda es cierto es que los mercados que antes conectaban organizaciones, como empresas o entidades del Estado, ahora pueden conectar de forma descentralizada a millones de individuos. Sin embargo, para que esas conexiones sean posibles, la flexibilidad es fundamental. Si estos servicios tuvieran que asumir los costos fijos de una relación laboral, sin importar que haya demanda o no, o que la gente salga a trabajar ese día, probablemente el modelo se derrumbaría. Pero esa misma flexibilidad implica que debemos repensar los mecanismos que nos permiten tejer una red de protección para todos. Entonces, ¿es bueno que cada vez existan más plataformas que conectan gente? ¿Es algo malo? Pues, si lo que entendemos por bueno es que todo el mundo debería tener una relación estable con una empresa, no, no lo es. Pero si bueno es un mundo en donde uno tiene más opciones de ingresos y aprovechamos los recursos de forma más eficiente, entonces, sí, quizás por eso es que millones de personas hacen parte de la economía colaborativa. Bueno, más allá del chiste de Juan haciendo domicilios después de haber editado un video, la verdad es que aquí en Magic Marker somos una empresa chapada a la antigua en lo que respecta a esta conversación. Somos 18 personas. Todo el mundo tiene contrato. La gran mayoría de los contratos son laborales a término indefinido. Y eso quiere decir que en el contexto de la crisis del coronavirus, en un contexto en el que nuestros clientes están lidiando con sus propios problemas y muchos proyectos se aplazan, pues necesitamos de la ayuda de ustedes para sobrevivir. Queremos seguir acá. Vamos a producir videos sobre este tema tan importante que nos rodea a todos. No vamos a echar a nadie, pero necesitamos ayuda. Y hay dos formas en las que nos pueden apoyar. La primera es a través de Patreon, que es una plataforma para hacerle donaciones a creadores de contenido. El link está en la descripción. Si cada una de las personas que ve este video nos donara un dólar, podríamos pasar por la crisis tranquilos. Sobreviviríamos muy bien. Entonces, invitadísimos a apoyarnos. Y sobre todo quiero darles gracias a las personas que... Los nombres que ven en pantalla. Porque cada uno de esos nombres son de personas que ya nos están apoyando. Y eso significa un montón para nosotros. La segunda forma en la que nos pueden ayudar es contratándonos. Seguimos siendo una empresa que produce videos explicativos. Estamos desarrollando nuevas técnicas. Y en el contexto de la crisis sigue habiendo muchas organizaciones, entidades, de todo, empresas que están activas. Y si ustedes trabajan por allá, recomienden a Magic Markers. Nos podemos ver en magicmarkers.tv. El link también está en la descripción. Ya en una nota más personal, también quisiera recomendarles el podcast Cosas de Internet. Que... este podcast. Que es un proyecto que hago con Laura Rojas Aponte. Tratamos de entender el modo en que la tecnología nos pone a vivir. Y lo menciono porque el video que acaban de ver es en realidad el resultado de una investigación que hicimos para un episodio de Cosas de Internet hace varios meses. Entonces, si este tipo de temas les interesa, pues pásen por allá. Y ya que estoy recomendando cosas, también escuchen Presunto Podcast y Estúpido Nerd, que son dos proyectos hechos por gente de aquí en Magic Markers. Y en ambos proyectos están como en modalidad de pandemia, sacando más contenido. Entonces, en últimas, todos estamos acá. Estamos tratando de sacar adelante los distintos proyectos con nuevas formas. y quería agradecerles por su apoyo, decirles que se laven las manos y que nos vemos pronto en un próximo video.